Bueno, después del osito, vamos a algo bonito, ¿no? Además que tiene una causa maravillosa, social. Esos verdaderos héroes en acción que tanto hacen por la comunidad. Vamos a un tema gastronómico interesante. Como decían por ahí, disruptivo. Porque es una comida que realmente cualquier persona dice, bueno, yo voy a un sitio que se llama Casa Salvaje, pido un pedazo de carne, me dan un pedazo de carne, o pido un chicharrón de esos bien doble troque, y me lo dan. Pero, Cata, el tema no es solamente, digamos, este tipo de comida, sino que se inventaron para que le cogiera más valor este tipo de alimentación y lo bañan en oro de 24 kilómetros. Espera, lo estoy entendiendo bien. Pedacito de carne bañado en oro de 24 kilómetros, su merced se lo come. Chicharrón que se le pone el doradito y usted lo come. Eso tiene... Uno de 18, de 24. Ay, entonces, mi hijita, ¿por qué se le valorice todo? Juan Carlos Sánchez, de Casa Salvaje, viene a hablar precisamente de este proyecto bañado en oro. La idea está hace unos añitos atrás, queriendo llegar e innovar con productos supremamente diferentes. Siempre soñábamos con estas hamburguesas grandes, estos cortes de carne con el hueso. Entonces, de ahí nació la idea. Y es que la imaginación de Juan y su familia lo llevaron a preparar el único chicharrón con oro que puede conseguir en Bogotá. La idea nace queriendo llegar a las personas con alguna cosa diferente para que la gente recuerde, tomen fotos en fechas especiales. Y empezamos con la pierna de pavo. Con la pierna de pavo, que también manejamos una pierna de pavo bajo la misma técnica, es una pierna de un kilo, que también es súper chévere. Y con esa idea fue que empezamos. Después mi hija nos dio la opinión de que lo hiciéramos con el chicharrón y ahora lo estamos haciendo con el chicharrón, que es un plato 100% colombiano, paisa de nuestra región, antioqueña. En Casa Salvaje también podrá encontrar otras preparaciones con una técnica especial que garantiza la cocción y el sabor de los alimentos. Tratando también de cada día llegar más a diferentes comensales, hicimos con la técnica SUBIT, que es una técnica europea, que es cocción al vacío, largas horas a bajas temperaturas. Eso hace que los alimentos conserven sus sabores y tengan una textura supremamente deliciosa. Uno de los platos son la costilla chicharrónuda, que es la costilla de la que más viene la gente a consumir, la mega especial, el codito de cerdo. Aquí usted podrá sacar el cavernícola que lleva adentro. Primero que todo, somos amantes de los animales, nos encantan los animales. Y segundo, tratando de asimilar la comida que nosotros hacemos, que es grande, es el cavernícola que lleva uno adentro, porque acá toca tener harta hambre para poder comer. Después de esto, no dude en ir a comer sushi, su chicharrón con oro en Casa Salvaje. Estamos en Instagram como arroba casasalvaje. Los invitamos a todos acá, bienvenidos, esta es su casa. Acá los atendemos con mucho cariño, con mucho amor. Todos nuestros productos son de la mejor calidad.